Es un hecho, organizar una boda genera estrés y en muchas novias aumentará cuando sientan que su futuro esposo nada más no coopera. Hola, soy Moira José y ya sea que te identifiques con lo anterior o estás a punto de arrancar con los preparativos y quieres arreglar la situación por adelantado, te presento unos consejos para involucrar al novio en la boda. Cada vez son menos los novios que dejan la planeación en manos de su novia o de su suegra, debido a la tendencia de conseguir una boda personalizada en la que se refleje el sello de los dos. Sin embargo, como siempre hay excepciones, para que no te vuelvas una novia desesperada y comiencen los problemas antes de que los declaren marido y mujer, toma nota de estos 10 consejos que te ayudarán a involucrar a tu novio en la boda. En la vida de casados hay momentos positivos, pero también hay negativos. El éxito para superar y avanzar en lo no tan bueno radica en la búsqueda de una solución en la que ambas partes estén contentas. Bueno, pues lo mismo ocurre en la organización de la boda y es por eso que la percibo como un simulacro del matrimonio, ya que si juntos saben manejar los problemas que surjan a lo largo de la planeación, sin duda será como ver el futuro de su vida en pareja. Por lo tanto, el consejo número uno que te puedo dar es que si sientes que a tu novio no le interesa la organización de la boda, ¡se lo digas! Cuéntale cómo te sientes, ya que si te lo guardas, seguramente explotarás en algún momento. Además recuerda que ni tú ni él leen la mente, así que si quieres que las cosas pasen, hay que decirlas. Las mujeres somos diferentes a los hombres, en el sentido de que nosotras nos podemos crear mil historias en la cabeza o hacer que nuestra mente vaya y venga a mil por hora. Por eso, el consejo dos, antes de dar por hecho que la indiferencia de tu novio es porque le vale la boda y cortea, hagas un drama digno de Oscar, ¡no exageres! Y mejor piensa que por algo te pidió que te casaras con él, ¿no crees? El consejo tres tiene que ver con evitar ser su mamá. No lo estés regañando todo el tiempo, ni corrigiendo, ni exigiendo, ya que está comprobado que por su naturaleza gen chip masculino, más se alejara. Ok, supongamos que tu novio sí y no te ayuda, pero ¿ya analizaste tu actitud? El consejo cuatro es que te preguntes si lo escuchas o lo tomas en cuenta. Si la respuesta es no, seguramente será la razón por la que no opina. ¡Auch! Ya que hayan decidido el día, la hora y lugar del gran día, el consejo cinco para fomentar su participación en la boda es que vean temas que puedan decidir juntos. Elegir la canción que van a bailar, hacer la lista de invitados, el presupuesto o la degustación del banquete. A tu novio y a todos los hombres del planeta, le dará flojer elegir el tipo de sillas o las flores para la boda. Por eso, como sexto consejo, lo mejor es que le des tareas que le interesen y que por consiguiente lo motiven. Por ejemplo, elegir el coche de la boda, la bebida, la luna de miel o la música. Consejo número siete. ¡Confía! Si tu novio decide ser proactivo, entonces no seas controladora porque saldrá contraproducente. El consejo ocho es que si quieres que tu novio se involucre, entonces no lo satures hablando todo el tiempo de la boda. Y haciéndolo creer que te interesa más el evento que casarte con él. Si no estás de acuerdo con algo, consejo número nueve. Cuida tus formas, dilo contacto y de buena manera. Y finalmente, evita discutir por tonterías. Ya que lo único que lograrán será desgastarse. Mejor haz un balance para decidir qué vale la pena y qué realmente no. Una boda es de dos, por lo que ambas partes tienen que poner de su parte tanto en la organización como en la comunicación y en la negociación. No dejes de compartir esta información con tu novio. Me despido, no sin antes recordarte que si te gustaría que te acompañe a buscar tu vestido de novia, no dejes de mandarme un mail a mariajosé.com para que te cuente más acerca de este servicio. Recuerda, si te gustó el video, no dejes de darme like. Si todavía no lo has hecho, da clic en suscribir. Sígueme todos los días en el blog de mariajosé.com y en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Besos! Y cortea, hagas un drama digno de Oscar. Ay, casi me caigo, ¿viste? Otra vez lo voy a hacer. Me fui muy para adelante.